Gracias. Gracias. ¿Y qué es cuántico? Me encanta hacer preguntona. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo la usamos? ¿Dónde la usamos? ¿Y cómo la usamos? ¿Cómo vamos a usar esa técnica cuántica? ¿Cómo vamos a solucionar nuestros problemas? Esa es una técnica para empezar a recobrar mi autoestima. Y entonces recobro la autoestima y bajo de peso, porque en la medida en que empiezo a amarme, entonces ya no tengo que demostrar nada, ni tengo que luchar con tantas cosas por las que estamos tratando de sobrevivir. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, como se los prometí ayer, bueno, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo lo prometí ayer? Hoy voy a hablar de la técnica cuántica de solución. Es una técnica para solucionar un conflicto. Y esa técnica es la técnica de los cinco yo. ¿Y cuáles son esos cinco yo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Maribel, entonces me voy a volver egoísta, porque a mí no me enseñaron. A mí me enseñaron cuando estaba chiquita que si mi hermanito quería algo, había que compartirlo, que nosotros teníamos que dar todo sin esperar nada a cambio. En la familia me enseñaron a que yo tenía que darle todo a mi hermanito y que dame sin nada, porque yo tenía que ser bueno. Ay, ¿cómo así? Y ¿cómo así? Usted me está enseñando que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo, y mis hijos, y mi esposo, y mis amigas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Oh! No, 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 no voy a hacerlo, porque es que no, yo no soy egoísta. No, no, yo, no. Yo primero le doy a todos en la familia. Yo primero, precisamente de eso se trata. Muchas gracias por ese video hermoso. Gracias, Josefina. Jenny, hola, ¿cómo estás? Sara, mi amiga hermosa, mi belleza. Sara, imagínate que ahorita vi una mariposa más linda. ¡Qué cosa más hermosa! Ay, pero ve, divina, preciosa. Ay, no sé si le tomé la foto. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, mira. Si ven la mariposa, ahí atrás. ¡Qué espectáculo! Y se dejó filmar, le hice una filmación. Mírala acá, mírala qué cosa más hermosa. Ay, ¿ustedes se acuerdan que hemos hablado todo el tiempo de una mariposa? Dígame si Dios no es un lindo, Dios es hermoso, Dios es precioso. ¡Ay! I love you. I love you. I love you. I love you. Ay, ya me salí. A ver, espérate un momentito. Voy a... ¿Me pueden ayudar a compartir el video, por favor? Si me pueden ayudar a compartir el video. Bueno. Vamos a trabajar la técnica de los cinco. Yo, pero tengo que compartir el video, eh. Si los que están en WhatsApp me lo pueden compartir en WhatsApp. En WhatsApp. ¡Ay, señor, ayúdame! Ay, ayúdame, ayúdame, señor. Yo quisiera concentrarme y hacer lo que tengo que hacer. A veces yo misma veo el video, yo digo, ay, ya me estresó, porque necesito que sea concreta. Ok, voy a ver la técnica de los cinco yo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo. Quinto yo. Me voy a volver egoísta. Sí. Sí. Me voy a volver egoísta. Sí. Sí, porque es que esta gordura lo que me tiene es que esta gordura me tiene enferma. Entonces, voy a empezar. Primero yo. Primer yo. Segundo yo. Tercero yo. Y voy a empezar con primer yo. Entonces, primer yo. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Ay, ¿dónde está? Tercero yo. Cuarto yo. Cuarto yo. Cuarto yo. Yo, 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 yo. Cuarto yo. Y quinto yo. Listo. Entonces, vamos a empezar a ver. Hoy es una técnica cuántica de solución. ¿Cómo soluciono mis problemas? ¿Cómo soluciono esta obesidad? ¿Cómo soluciono esto? Esto se soluciona así. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo. Quinto yo. ¡Ay, qué emoción! Y es que me voy a dar ver egoísta. Sí. Claro. Vamos a utilizar el té. Vamos a, le voy a dar, le voy a dar la receta del té. ¿Quieren que les dé la receta al té? Este es mi té. Ay, es una receta que tengo más rica. ¿Quiere que le dé la receta? Ah, sí, quiere que le dé la receta. Sí, Sara. Listo. Vamos a empezar con la receta. Nosotros en este momento estamos decodificando, digamos, toda la información que hemos adquirido con el tiempo. Entonces, a las, entonces voy a, voy a hacerlo más, voy a empezar. Lo primero que yo tengo que hacer es, voy a utilizar la técnica de los cinco yo. Primero, voy a mirar en el espejo y voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar la técnica cuántica de solución. Así se llama. Técnica cuántica de solución. ¿A qué? A mi problema de obesidad. ¿A qué? A mi problema de autoestima. Porque yo, yo me estoy mirando en el espejo y yo necesito, yo requiero, yo pido ayuda. Basta ya, basta ya de sufrir, basta ya. Yo quiero tener, recobrar mi autoestima y lo voy a hacer con la técnica de los cinco yo. ¿Y cuál es esa técnica, María Inelda? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. ¡Oh! ¡Oh, my God! Y mi hijo, y mi esposo, y mi perro, y mi papá, y mi mamá que está en el cementerio, y mis amigas, y mi grupo, y mi hijo, y mía, y mía, y mía, ¿dónde está? Entonces, yo he descubierto que tengo a mía, mía, marianmeldacardona.com. Bueno, mía, mi amor por mí, mi amor por mí va a hacer que yo me rescate. Mi amor por mí va a hacer que yo primero sea yo. Entonces, ¿cuál es la primera, la primera técnica? ¿Y por qué entonces es cuántica? Ayer habíamos hablado, y por ahí les voy a colocar un link que eso... Denme un segundo que se los voy a colocar. Es que es, oiga, yo comparto mucho, yo no los tengo mareados a ustedes. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? El ser humano, el ser humano emite luz, y esa luz nos dice muchas cosas. Les voy a pasar este link, que me pareció muy interesante, y aquí se los voy a colocar. Ahora no se me vayan a salir a leer. Ya me dicen, ahora se van a salir a leer. Yo se los voy a leer. No salgan, no se salgan, por favor. Entonces, resulta que, gracias, Josefina, eres original. ¿Sabes una cosa? Hoy anoté precisamente eso. Secretos. Los secretos. Todo es perfecto si soy auténtico. Todo es perfecto si soy auténtico. Sí, señorita Josefina, así es. Todo es perfecto si soy auténtico. Entonces, yo reconozco, y ya científicamente está comprobado. Entonces, ¿qué me gusta? Científicamente está comprobado que Dios existe. Dios ha existido desde la eternidad de la eternidad. Sí, pero es que Dios está aquí en todo, en esa mariposa que vi ahora, en todo. Y lo más rico es que los científicos no creían, porque hasta que no me demuestres lo contrario, yo no te creo. Pero ahora los científicos ya están diciendo, sí, es verdad. Nosotros somos emisores de luz, porque es cuántico, porque nosotros somos, hay un término que se llama biofotones. Entonces, bio, habíamos hablado que bio es vida, y fotones es luz. Entonces, nosotros somos luz. ¿Y cómo así? ¿Y dónde se forma esa luz? Ah, espérate un momentito. Tranquila, tranquila. Ahora, ¿cómo nosotros somos creadores cuando empezamos a observar? Observación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, primer yo. Yo observo. Yo soy capaz de pararme en el espejo y mirarme, y no criticarme, y no juzgarme. Sí, está bien, yo estoy haciendo un trabajo, porque es que yo me miré en el espejo y dije, ¡ay, cómo estoy de gorda! ¡Oh! Me abandoné. ¡Claro! Ayer hablábamos, los brazos significan que yo tengo que ser fuerte. La papada, que dijimos que hoy íbamos a decir, ¿qué significaba la papada? Significa que me atraganto acá con una papada bien gorda para uno no poder expresarse, para uno no poder hablar bien. Yo me río de las locuras. La papada, María Imelda Cantona. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi Lupita, bella y hermosa? Estamos en el primer yo. Yo, 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 yo. Entonces, habíamos hablado de la papada. Es un, es un programa de, de que es que yo soy así muy rígida. Entonces, no, pues usted verá si vamos o no. Usted verá. O sea, que es que no puedo ni moverme casi, porque es que la papada no me da esta gordura acá. Entonces, no, estoy bien. Me da risa, pero, pero esa, esa era, esa es lo que hablábamos. Yo soy lo que yo soy. Listo. Entonces, el primer yo es observarme. ¿Dónde me voy a observar? Yo me voy a observar en el espejo. Amo los espejos. Me gusta mi espejo. A veces cuando no me observo en el espejo es porque hay algo que yo no quiero aceptar. Entonces, yo me voy a observar y me voy a mirar en el espejo. Y cuando me observo en el espejo, normalmente digo, ay, como estoy de gorda. Ay, como estoy de fea. Ay, a mí no me gusta como estoy. Ay, no, esto no me gustan estos brazos. No, ¿sabe qué mejor? Yo no me voy a mirar. Yo no me voy a observar. No, ¿sabe qué mejor? Yo no me voy a pesar. ¿Cuánto hace que no te pesas? Bueno, Sara bajó 10 libras. Yo, yo, yo me parezco. Yo, yo, no me parezco a nadie. Bravo, Lupita. Entonces, Vanessa ya me dijo que había bajado 3 kilos. Yo he bajado 12 libras. Entonces, yo ya me pesé. O sea, me vuelvo amiga de la pesa. Me vuelvo amiga de la pesa porque la pesa es donde yo me observo. O es como, yo llego y pongo la pesa y yo observo cuánto está la pesa. O estoy, hoy amanecí en 138. Ok, hoy estoy bien. Me peso. Hoy amanecí. Hoy amanecí en 140. O yo observo. Entonces, hay una observación y me estoy observando. Voy a poner aquí. Denme un segundito. Voy a ver aquí. Pesa, pesa, pesa. Gorda. Una, una. Voy a mirar. Oh my God, qué gorda tan gorda. Estoy viendo aquí unas imágenes de una gorda. Ay, Dios mío. Es que me pesa, 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 pesa. Una pesa. Ok. Voy a dibujar aquí una pesa. Entonces, yo me observo y voy a ponerme aquí y digamos que me observo. Esto no tiene, esto no me parece a una pesa. Ok. Entonces, yo me voy a observar. Y me voy a observar en un, esto, esto es una pesa. Para los que no sepan qué es, esto es una pesa. Esto es una pesa, ¿ok? Entonces, me voy a observar. Yo me observo frente al espejo. Yo me voy a ir a pesar. Porque a veces le tenemos miedo a la pesa. No nos queremos pesar. Es más, uno respira profundo y suma el estómago como para que la respiración no pese. Si les ha pasado, que la respiración es, yo me observo. Yo me miro en el espejo. Yo voy a observar cómo está mi peso. Y en la medida en que yo empiezo a observarme cómo está Jenny, yo he bajado tres kilos. De verdad, Jenny. Oh, my God. Y eso que yo no les he dicho qué té estoy tomando. Imagínate, imagínate que si esto funciona. Claro que esto funciona. Porque resulta que nosotros, nuestras células, nuestras células, le voy a leer una parte de este físico. Dice que, bueno, esto es una investigación científica. Dice, las células vivas conservan altos niveles de organización, absorbiendo el orden del ambiente electromagnéticamente entre el sol y los seres vivos. Las células, justo antes de morir, incrementan su radiación biofoténica. La célula es, a la que yo esperate un momentico. Las células se rejuvenecen en la medida en que hay un, por ejemplo, hay un cultivo de células. Nosotros somos un cultivo de células. Ustedes lo sabían, ¿cierto? Que nosotros somos un cultivo de células. Si viniera un telescopio láser, yo no sería lo que soy en carne así, sino que yo sería un conjunto de células. Entonces, ese conjunto de células, al ser observadas por un observador, al yo pararme en la pesa y verme en la pesa y al mirarme en el espejo, yo puedo crear una mujer como yo quiero que ella sea. Lo que pasa es que, ¿por qué me engordo? Porque me dejo de observar y me pongo a observar a todo el mundo y a servirle a todo el mundo. Primero mi hijo, primero mi esposo, primero mi mamá, primero mi papá, primero el perro, primero todo el mundo. ¿Y yo dónde quedé? Si no se pesa siquiera porque la espanta el peso, porque a qué horas usted se va a hacer cargo de usted, porque usted no puede hacerse cargo sino del mundo entero. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi tiempo de caminar? Yo hoy me fui y pude observar y cuando uno observa, ve las mariposas. ¿Cuántas mariposas has visto? Yo hoy la vi. Mira, esta mariposa la vi porque tuve la capacidad de observar, porque a veces no observamos. Nos vamos caminando tan rápido, tan rápido, que no tenemos tiempo de absolutamente nada. Miren qué mariposa tan hermosa. Mírenla acá, está acá. La voy a compartir. ¿Ustedes saben por qué yo vi la mariposa? Yo la vi porque yo estaba observando. Yo la vi porque cuando camino, observo. Observo. Cuando camino, observo. Observar. 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 Observación. Cuando nos volvemos, cuando observamos nuestro peso, nuestro cuerpo, cuando me miro en el espejo, el espejo es el reflejo de mí. Y si yo me miro en el espejo y no me gusto, automáticamente mis células empiezan ahhh, se estresan. Y cuando ellas se estresan, inmediatamente, ¿qué le pasa a mi cerebro rectiliano? Sale a atacar. Y sale a defenderme. Y entonces, aparece una cosa que se llama cortisol, y una cosa que se llama estrés, y una cosa que me enloquece, y una cosa que, 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 me sale, me salgo de mí. Entonces, solamente el mirar, solamente el observarte en el espejo, y no gustarte, y decir, ay, yo tan fea, y yo como estoy de gorda, y mírame esos gordos, y mírame esto, ay, no, no, no. Y esa pesa, ay, no, qué angustia, qué estrés, qué sobresol, sobresol, toda la la. Entonces, ¿eso qué hace? Me mata. Ahora eres una observadora. Y la, mira, observo los pájaros. Si ustedes supieran la banda de pájaros que, que yo veo cuando voy camino. Si ustedes supieran el mundo de ardillas, que salen, y hacen así, comiendo así, se pasan por, por las, por, por los tubos de la, por las alambres de la luz, se suben por los árboles. A veces, hoy vi una mariposa, que yo me quedé con una mariposa, y yo decía, Vanessa, Vanne, mire esta mariposa, ay, qué cosa más linda. Esto, esto va para Vanessa, esto va para Sara, esto va para Lupita, esto va para ustedes. Déjenme un segundo, que yo aquí tengo esa, el video, que hice eso. Pero, ¿por qué lo vi? Porque observé. Porque cuando observo, el universo me da regalos. El universo me regala. Bueno, si a esto le da la gana de salir. Ay, ¿ves qué raro? No veo la mariposa. Ah, tan raro. Parece que no me quedó. Ay, no me digan que no me quedó grabada. Bueno, en fin, después la miro. Listo. ¿Qué has aprendido hasta, hasta este momento, para continuar con el paso dos? Yo me observo. Cuando yo me observo, la luz es energía, pero también es información, conteniendo forma y estructura. Es el potencial de todas las cosas. Donde hay información integrada, según el neurocientífico, Christoph Koch, hay experiencia. lo que es igual a conciencia. Quiere decir entonces, que cuando yo me empiezo a observar, yo voy a dejar de observar a mi marido. Yo voy a dejar de observar a mi hijo. Yo voy a dejar de observarlos a ustedes mismos. Yo voy a dejar de observar el entorno. Yo voy a dejar de observar afuera. ¿Sabes qué es lo único que me voy a concentrar? En observarme. En mirar el peso. ¿Qué me está hablando el peso? ¿Qué me está diciendo que estoy en 138? ¿Por qué no he bajado de 138? ¿Qué me quiere decir el 138? Observo, ya me observo a mí misma. Exactamente. Me miró en el espejo. Este gordito, esta mañana, me bañaba. Y yo tan lindos mis brazos, como me han sostenido. Porque ellos son los que me han sostenido. Porque ellos son los que me han dado la fuerza. Como esa coraza de que hablábamos ayer. Como esa coraza que hablábamos ayer. ¿Saben para qué tiene la tortuga la coraza? Para protegerse. Porque por dentro es muy débil. Porque por dentro es una babosa. Porque por dentro es un invertebrado. Entonces, ella representa la sabiduría, que es lo que hablábamos ayer. Y ella se pone una coraza. Nos ponemos caretas. Nos ponemos corazas. Y tenemos miedo. Entonces, ¿por qué nos engordamos? Para protegernos de una posible hambruna, de una posible aguantada de hambre, de un posible estrés, de una posible muerte. Pero, si yo aprendo a ser inteligente, y si yo aprendo a observarme, y me voy a caminar, como me fui a caminar hoy, y observo los pajaritos, observo, veo ardillas. Ustedes no saben la cantidad de ardillas que veo. El perro. Aquí lo tengo al lado mío. Hola, Tony. que ya ni ladra. Ustedes me han notado que el Tony al principio me ladraba mucho. Observa. 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 Observo que me tomo... observo como mis manos cogen el té, como mis manos cogen el café, como mis manos traen la manzana. Esto es consciente, porque antes yo no me comía una manzana, antes me comía una dona. Pero la dona me di cuenta que tiene mucho azúcar, que tiene mucho gluten, y que el azúcar se convierte en grasa, y que como yo vivo en altos grados de estrés, con tantos depredadores que hay, entonces se me convierte en grasa. Entonces yo dije, bueno, y si yo me observo, mejor... No estoy diciendo que deje de picar. Simplemente... Voy a picar, pero... Voy a picar. Por eso es que ya no ladra. Exactamente, Lupita, hasta los perros aprenden. Porque yo ya... Me estoy observando... Como me como la manzana, y estoy hablando, y quiero hacer esto y esto y esto, me observo como soy de imperativa, me observo como quiero hacer todas las cosas a la vez. Ya está Tony, me respeta. Ya Tony, me respeta. Ya el perro no me ladra. ¿Por qué? Porque lo eduqué. Porque él ya sabe que estoy haciendo el video. Porque él ya sabe que este es un tiempo muy importante para nosotras. Hola, ¿cómo estás Joel? Listo. Hasta este momento que aprendieron en la parte de la observación, porque vamos a seguir con los otros cinco pasos. Primero yo y primero, lo primero que yo voy a hacer conmigo es observarme. Antes de observar a mi marido. Antes de observar a mi hijo. Antes de observar a mi gente. Antes de observar a mi papá. Y con mi papá tengo una gran lección. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque a veces queremos hacernos cargos de los papás. Y esto va para muchas personas que quieren hacerse cargo de los papás. Y no es mi responsabilidad hacerme cargo de mi papá. Y no es mi responsabilidad hacerme cargo de mi hijo. Y no es mi responsabilidad hacerme cargo de mi esposo. Mi esposo tiene que hacerse cargo de él. Mi hijo tiene que hacerse cargo de él. Mi papá tiene que hacerse cargo de él. Yo me tengo que hacer cargo de mí. Y cuando yo aprendo a cuidar de mí y hacerme cargo de mí, soy capaz de convertirme en mi propia madre, en mi propia padre de ese niño de cinco años. Y a esa niña de cinco años la voy a dejar así. La amo profundamente. A esa niña de cinco años no va a crecer. Esa se va a quedar así. Vane, ¿cómo estás? Llegó Vane. Vane, ¿viste la mariposa? Vanessa, mi bebé. Ay, qué linda. Vane, tú eres mi bebé hermosa. Bueno. Paso al segundo yo. Compartir. Y a Espinal Fran y a Eduardo Catanero y a José Bazán. Continuamos con el segundo yo. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste del primer yo? ¿Qué vas a hacer con ese primer yo? Cuando te encuentres mirando a tu esposo y observándolo, como y come. Y pensando, ay, mira, este como come. Y este como hace. Ay, no. Y mi hijo que no hace, recoge la basura. Y mi hijo como es desordenado. Y mi papá como es de mujeriego. Porque mi papá es muy mujeriego. Tiene ochenta años, pero es mujeriego. Oh, my God. Y yo me voy a hacer cargo de él. Y yo me voy a empezar a mortificar aquí. No, mi amor. Qué pena me da. No me voy a mortificar por mi papá. Tiene ochenta años. Les gustan las mujeres. Ay, ¿cuál es el problema? Yo no soy la mujer de él. Solo soy la hija. No, ya. Les voy a ir contando y voy a ir sacando todos los trapitos al sol. Ay, que don Darío es dueña de la tienda, del cambalache, de allá de la esquina. María Emelda está diciendo que don Darío es muy mujeriego. Sí, es verdad. Y yo me voy a hacer cargo de mi papá. Y me voy a estresar porque mi papá, mi mamá se murió y mi papá tiene los ojos muy contentos. Y yo, ¿qué hago? O sea, no, no, me rindo, me rindo, no, me rindo, me rindo, me rindo. Es un proceso. Sí, la vi, hermosa la mariposa. Bueno, Vanessa, ese regalo era para ti. Listo. Segundo yo. Entonces van anotando, por favor, los yo. Me van diciendo que aprendieron y ahorita leo todo. ¿Cuál es el segundo yo? Ay, se me perdieron los yo. ¿Qué los tenía por aquí? El segundo yo es... Listo. Me miro en el espejo. Estoy gorda. Me abandoné. Estos gordos que tengo acá no me gustan, que ya no me salen. Yo ya quiero que me salgan y no me salen. Los brazos. Fíjense en los brazos. Yo los brazos los tengo más delgados. Lo bueno es que hay videos que me lo afalan. Ya no tengo el brazo tan grueso. Ahora yo decía, pero ¿dónde están esos brazos tan gruesos? Los brazos. Esta mañana me bañaba y yo decía, yo los acepto. Yo acepto mis brazos porque mis brazos me han ayudado a sobrellevar la carga por 52 años. Porque mis brazos me han protegido. Porque me han enseñado. Porque gracias, porque yo los acepto. Entonces yo voy a trabajar la aceptación. Yo acepto a mis brazos. Pero les voy a decir, oh my God, yo acepto mis brazos. Yo acepto mis gordos. Yo acepto mi vida. Yo acepto, acepto, acepto. ¿Cuál es la función que estoy haciendo ahora? Yo acepto ser un ama de casa. ¿Saben por qué soy ama de casa? ¿Saben por qué trabajo desde mi casa? ¿Saben por qué elegí estar aquí a las 11 y 11 todos los días? Porque estoy en mi casa. Porque yo no quiero a las muchachas del servicio. Porque las muchachas del servicio me criaron a mí. Porque mi mamá siempre estuvo afuera en la calle. Porque mi mamá toda la vida fue profesora y tuvo muchachas del servicio para que me cuidaran. Porque yo no quiero que nadie me cuide. Porque resulta que mi papá tuvo una hija con la muchacha del servicio. Y Meldo, usted está diciendo todas esas cosas en la televisión. Está revelando los secretos. Sí, los voy a sacar a la luz. Porque mi papá, tú, yo tengo una hermana media. Ay, ahora me estará viendo aquí hablando de ella. No, no voy a hablar de ella. Estoy hablando los secretos. Los estoy sacando a la luz. Pero mi mamá no se dio cuenta. No, es que eso se vino a descubrir después de que mi mamá se murió. Después de 30 años. Ay, sí. ¿En serio? Oh, my God. ¿Cuántos secretos hay en la familia? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuántos hijos no reconocidos? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos abusos sexuales? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántas caretas? Y yo me tuve que poner para yo poder sobrevivir. Entonces, ¿es malo? No. ¿Acepto? Ah, ya entendí por qué yo soy una ama de casa. ¿Sabe por qué yo soy ama de casa? ¿Y por qué me dediqué mejor a escribir desde mi casa? ¿Sabe por qué? Porque quiero hacerme cargo de mi casa. Yo no quiero ser como mi mamá, que mi mamá dejó la casa porque tenía que ir a trabajar, porque ella era la profesora y contrató muchachas del servicio para que mi papá tuviera sexo con ellas y tuvieran una hija. Ay, me da una rabia. Ay, estoy sacando los trapos al sol. Los estoy sacando. ¿Estoy en vivo? Sí. ¿Estoy consciente de lo que estoy diciendo? También. Ay, no. Yo no entiendo por qué Marín Menda, cuando mi mamá estaba enferma, yo colocaba las fotos de mi mamá, colocaba, me acuerdo que colocaba las fotos de mi mamá, las colocaba en el Facebook y colocaba la foto de mi mamá, la verdad, muy triste. O sea, es triste ver cómo mi mamá se enfermó, cómo mi mamá se desgastó y yo estaba en el hospital con ella y yo colocaba las fotos de mi mamá y ¿sabe qué me decía? Ay, no. Ay, yo no entiendo, Marín Menda, cómo pone esas fotos de la mamá enferma. Ay, no, tan horrible. Ay, ella cómo pone esas fotos de la mamá. Ay, no. Ay, no, es su mamá como está de enferma, usted no le da pena. Y yo, pues más pena me da. A mí no me da pena poner las fotos de mi mamá enferma. Me da más pena que mi mamá esté enferma y no la vengan a visitar. Eso da más pena. No me da pena poner las fotos de mi mamá en el Facebook. Me da pena que ustedes no vengan a visitarla. Inelda, ¿usted está brava? Sí. Acepto. Acepto la injusticia. Sí, acepto. Acepto todo eso. Ah, te digo una cosa. Yo tengo fotos de las fotos de las fotos de las fotos a Mel y no encuentro. Voy a tener que organizar un árbol para mostrarles el grado de todo esto. Ok. Vanessa dice, Jenny, te ves más delgada. Te ves más delgada mucho mejor. Claro, Jenny, es que estoy más delgada porque estoy haciendo un trabajo, un detox del alma. Definitivamente el detox del alma es fundamental. Entonces, acepto, acepto que mi papá es infiel, tiene 80 años y es mujeriego. Acepto. Yo no tengo por qué engordarme a costa de él. No, mi mamá ya se murió. Ella, ella aceptó, ella aceptó todo ese mierdero en su vida. Eso fue ella. Yo no, yo no me voy a hacer cargo. No, me suelto, suelte, suelte, suelte. Yo estaba delgada porque me volví a engordar después de que mi mamá se murió, de que me estoy haciendo cargo, de lo que no me corresponde. Yo acepto que es así, esa es la vida. ¿Voy a cambiar a mi papá? No. ¿Me voy a enojar con él y voy a ponerme curiosa y le voy a decir que él lo va a cortar el pipí? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Nada. Acepto. No me hago cargo de usted. Hágase cargo usted de usted. Voy a ir a visitarlo, me lo voy a traer para acá un mes, punto. Vanesa, usted no tiene que hacerse cargo de su papá. Su papá tiene que hacerse cargo de él. Vanesa, usted no tiene que hacerse cargo de su mamá. No, Santiago no tiene que hacerse cargo de mí. No. Es un error. ¿Cómo los hijos se van a hacer cargo de los padres? No. Estamos mal educados. Sí, lo entiendo. Pero es que acuérdate de la culpa. ¿Se acuerda, Jenny, que hablamos de la culpa? Es que yo me siento culpable porque como yo, María Inmelda Cardona, no me voy a hacer cargo de mi papá. Ok. Ok. Acepto que mi papá es mujeriego. ¿Tiene él? Él se murió. No, la que se murió fue su mamá. Ok. ¿Cuántos años tiene su papá? 80. Pero es que los ojos no envejecen y el cerebro envejece. Acuérdese de eso. ¿Quién le dijo a usted que porque usted tenía 80 años, los ojitos tienen 80? Los ojos no tienen 80, mi amor. Y la mente no tiene 80. Él tiene mente de joven. Él tiene mente de hombre. A él se le para. Y estoy hablando muy raro, ¿cierto? Sí. Sí, porque es que yo tengo que empezar a entender y aceptar la situación. Y tengo que aprender a entender y aceptar la situación. Santiago tiene 20 años. Sí. Y a él se le para. Sí. Pero es que él no debería tener sexo con la novia. Pero ¿y entonces? Yo acepto. Es que, María Emelio, ¿usted para dónde está yendo? Porque tengo que empezar a aceptar todas las situaciones. Tengo que aceptar. Acepto que mi papá es mujeriego. Que mi mamá se murió. Y que a él le gustan las mujeres todavía. Él no se ha muerto. Pero yo, María Emelga Cardona, no me hago cargo de él. Yo vivo en Estados Unidos. Yo tengo un esposo. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hogar. Yo tengo un perro. Yo tengo una familia. Y mi familia continúa. Me tengo que sentir por eso culpable, Jenny. Jenny, me tengo que sentir culpable. Entonces, yo soy mala hija, Jenny. ¿Cuál es la culpa? ¿Por qué tengo culpa? Si cada uno tiene que hacerse cargo de su vida. Porque yo tengo que tener culpa de mi papá o no. No. Entonces, ¿qué me enseña eso? Que yo tengo que empezar a hacerme cargo de mí, de tener dinero, de tener dinero para mi vejez. Y que esta casa sea mía para que mis hijos, cuando yo esté viejo, no me digan. Es que usted no puede traer a nadie porque es que esta casa es mía. No, que la casa sea mía. Que el dinero sea mío para que cuando yo tenga el dinero, a mí no me digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Porque yo tengo autonomía. Porque yo también entro dinero al hogar. Y cuando yo entro dinero, tengo la energía masculina. Porque la energía del hombre es del dinero. La energía del amor es la de hacer. Pero como yo me voy a convertir en papá y mamá y en proteger a mi hija. Entonces, ¿qué? Yo acepto. ¿Qué aprendiste acerca de la aceptación? Yo acepto que tengo un hijo de 20 años que tiene sexo con la novia. Y va a quedar en embarazo. Ay, pero yo no me voy a hacer cargo de los nietos. Oiga, si yo voy para Colombia 20 días. Mira, ya me dieron ganas de comer. No, mejor no voy a masticar. No voy a tomar agua. Lo que pasa es que yo no puedo ir a Colombia. Porque el niño mío que tiene 20 años, tiene 3 niños. Y entonces yo soy la abuelita. Y yo tengo que cuidar a los nietos. Entonces yo no me puedo ir a viajar. Porque ¿quién cuida a los nietos? Pobrecitos los nietos. ¿Qué le parece? Después de vieja, tiene que hacerse cargo de los nietos. Y es que después yo quedo con culpa porque qué pesar de los niños. Ellos no tuvieron la culpa de nacer. No, y además, ¿sabe qué? Yo tampoco voy a ir a Colombia porque es que... ¿Y quién cuida al perro? Pobrecito mi perro. Tony, voy para Colombia. Te voy a dejar 15 días. 18 días. Se va a morir el perro, por Dios. Hay gente que no sale a pasear que porque no pueden dejar el perro en una guardería, que porque les dais que pulgas. Y que porque entonces se enferman. Hay gente que no puede salir del país porque el perro se le enferma. ¿Y con quién dejó el perro? Y además, cuando lo llevo a la peluquería, viene oliendo maluco. Oh, my God. Oh, my God. Cada quien es responsable de uno mismo. Exactamente, Jenny. Ya estás mirando sin culpa. Sin culpa, Jenny. Sin culpa. Sin culpa. Sin culpa. ¿Por qué? Porque yo acepto. Voy a aceptar que usted sea mujeriego. Yo voy a aceptar que usted es joven y le gusta tener sexo con las novias. Escuchen las canciones de ahora. Somos felices los cuatro. Y a mí no me venga a decir nada, que yo no sé qué, que yo no sé qué, y que nos vamos y que te ña ña ña. Acepto el reggaetón. Me encanta. Me encanta porque es una rebelión. Porque es una rebeldía. Porque es... Escuchen las canciones y verá. Mi papá tuvo, con la muchacha del servicio, tuvo una hija. Y todo el mundo lo sabía. Menos la familia que nos hicimos los bobos. Y felices los cuatro. Pero al escondido. No, ahora la canción ya salió y dijo, felices los cuatro. Somos felices los cuatro. Listo. Vea, usted tiene una moza. Se la acepto. Y yo no me quiero ir porque yo tengo un hogar y tengo una casa aquí con usted. La acepto. Pero no, no, no. Decir eso, hacer eso, vale. Si fuera fácil. Si fuera fácil. No estoy diciendo que yo lo hago. No estoy diciendo que yo lo estoy haciendo. Solamente estoy aprendiendo a entender la aceptación desde otra perspectiva. Yo acepto. Pero como yo acepto que usted es así, como yo acepto que usted es mujeriego y le estoy hablando a mi papá, ojalá y me viera, ojalá y me viera, ojalá y este video le llegara a él. Qué rico. Porque lo estoy diciendo y no lo estoy diciendo con rabia. No le estoy diciendo. ¡Ay! 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 ¡Mi mamá se murió! ¿Y usted? No, él no se ha muerto. Lo respeto como hombre. Y lo amo como padre. Y lo acepto. Pero tampoco voy a dejar mi vida. No, él tiene que hacer su vida y yo tengo que hacer mi vida. Y yo lo amo profundamente. Y vamos a tener una buena relación. Y yo quiero de corazón aceptar eso. Para no hacerme cargo de nadie. Y para no morirme de la rabia. Y para no morirme del estrés. Y para que estos brazos bajen. Tranquila que yo no tengo que cargar con nadie. Esto es una técnica. Tranquila que yo no tengo que hacer. Tranquila. Tranquila. Solo me voy a hacer cargo de usted. Mi peso no es tan pesado. O sea, mi peso es de 130 libras. No tiene que ser de 150. Porque tiene 20 libras de más, María Emilda. Tranquila. Tranquila. Yo acepto. Acepto que mi esposo es como es. A él no le gusta que yo haga estos videos. A él no le gusta que yo esté aquí. A él no le gusta que yo cuente cosas. A él no le gusta que yo muestre la casa. A él no le gusta porque le parece que soy loca. No importa. Acepto que él piense eso. Pero yo sigo con mi locura. Tranquila. Tranquila. Y en la medida en que me hago este ritual. Cuando te bañes por la mañana. Acepto. Acepto que mi mamá es como es. Acepto que mi papá es como es. Acepto que mi hijo es como es. Acepto que todo es como es. Lo acepto. Acepto. Lo voy a aceptar. De verdad. De corazón. No voy a pelear más con usted. Sabe que me rindo, Jenny. Jenny, me voy a rendir. Y cuando yo acepto. Como yo te estoy aceptando a ti. No tengo por qué tener culpa. Pero ¿por qué tengo culpa? Si yo te acepto como sos. ¿De qué me va a dar culpa a mí? O díganme ustedes. O yo estoy mal. Yo estoy haciendo una terapia conmigo aquí hoy. Me encantaría que mi familia viera el video. Lo que pasa es que ninguno lo quiere ver. Porque a todos les caigo mal. Porque dicen a Imelda ya con su locura. Hablando mierda. Esa sí que habla mierda. Esa habla hasta por los codos. No le pare bolas a Imelda. Ella habla mierda. La gente de mi entorno. No la escucha. Porque ella habla mierda. No, lo que pasa es que te confronto. Y te enfrento. Pero no te enfrento de esta manera. Te estoy diciendo. Te acepto como eres. Te acepto que eres mujeriego. Acepto que tuviste infidelidades. Acepto que fuiste lo que fuiste. Lo acepto. Entonces, ahora no me haga sentir culpa a mí. De que usted es un bebé. Porque es un bebé para unas cosas. Porque manipula para unas cosas. Pero para otras no. Entonces, para unas veces es un bebé. Y para otras veces no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a poner claridad entre usted y yo. Esto es un monólogo que tengo conmigo. Ay, ¿cómo me está quedando el monólogo? Aprende a aceptarnos a nosotros mismos desde el respeto a los demás en la culpa ni juicio. Exactamente, Joel. Yo no voy a culpar. Yo no soy nadie para decirle a mi papá qué es y qué no es. Porque él, dentro de su creencia, en la creencia de mi papá. Y hablo de mi papá. Y tengo la autoridad de hablar porque no es un secreto que él es mujeriego. No es un secreto. Para la familia sí es un secreto. Pero para mí no. Y entonces, dentro de la cultura de los hombres, los hombres, y hablo de los hombres, y no voy a hablar de los hombres. Voy a hablar de mi papá. Y si mi papá se enoja conmigo, asumo la responsabilidad. Dentro de la cultura de mi papá, que tiene 80 años, a él le parecía normal y común y corriente tener mujeres por fuera del matrimonio. Y a mi mamá le parecía normal que mi papá tuviera mujeres por fuera y que cuando llegara a la casa, mi mamá decía, eso se lava y no pasa nada, y yo soy la mujer y yo soy la señora. Ahora, respeto, respeto profundamente lo que mi mamá y mi papá hicieron. Pero no quiere decir que yo lo voy a vivir. Yo acepto eso. Yo lo respeto. De hecho, me vine para Estados Unidos. Los dejé. Mi mamá murió y murió casada con mi papá. Y mi papá ahí se comulga y fue infiel. Y la iglesia, ahí no lo descomulga. Pero a mí sí me descomulgaron porque yo me separé. Yo no puedo comulgar porque yo soy separada por la iglesia. Manejamos unas mentiras. Manejamos secretos. Manejamos muchas cosas escondidas. Esto es lo que se maneja. Y voy a sacar la foto que no me dejaba dormir. Esto. Todo esto que nunca se dijo. Que queda oscuro. Que queda abajo de la tierra. Y que no diga nada. No diga nada. Calladita. No le cuenten a Ineida que el papá tiene otra muchacha por ahí. No le vayan a contar porque esa mujer se pone como una fiera. No, no me voy a poner más como una fiera. Voy a permitir que mis brazos se adelgacen. Yo no me voy a hacer cargo de nadie. Paso a la tercera. Mira, ¿qué aprendiste de la segunda? Yo estoy aprendiendo un montón. Yo estoy aprendiendo un montón. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? O sea, que yo tengo que aceptar eso. Claro. Claro. Acepto. Pero, ¿qué es la lucha? Acepto. Me rindo ante tus pies, Señor. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Mi arrodillo. Me rindo. Ya. No lucho más. Basta ya. 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 No quiero luchar. ¿Por qué tanta lucha? Ya. Acepto. Acepto. ¿Cuánto me puedo quedar ahí? No sé. Muchos días. Muchos años. O puedo decir, no acepto que mi papá sea mujer y ego. Y yo no acepto. Y estoy enojada con él. Y no voy a ir a Colombia por él. Porque yo estoy enojada. Y no lo vuelvo a llamar. Y usted es un viejo verde. Y no me vuelvo a hablar. Y me quedo muerta de la rabia. Y voy engordando, 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 engordando. Porque yo no acepto que mi padre es así. Yo, mi mamá sí, pero yo no. Y me vuelvo una gorda. Con culpa. Y no quiero. Acepto. Me rindo. Mira, ¿sabe qué era lo único que yo decía anoche? Yo creo que... Uy, Dios es tan lindo. ¿Sabe qué decía yo anoche? Les voy a leer lo que yo escribí anoche. Ay, sí, encuentro dónde lo escribí. Sí, encuentro dónde lo escribí. El sonido. No lo encuentro. No encuentro lo que escribí anoche. ¿Qué se me hizo? Bueno, en fin. Otro día se los debo. Y si no, yo lo voy encontrando en el momento en que lo tengo que encontrar. Integro. 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 Ese es el tercer yo. Integro. 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 ¿Qué voy a hacer? Ok. Yo me voy a ubicar en este punto. Esta soy yo. Esto es lo positivo. Y esto es lo negativo. Entonces, esta soy yo. Esto es lo positivo. Y esto es lo negativo. Es que es... Estoy mirando por el espejo. Ustedes saben que el espejo es al revés. Aquí a la final todo lo que nosotros sabemos no es lo que sabemos, es lo que es al revés. Mira, yo acepto. Mira dónde. Aquí. Lo positivo. Esto es lo positivo y esto es lo negativo. Listo. ¿Quién dijo que lo positivo era bueno y quién dijo que lo negativo era malo? Entonces, ¿qué es malo? Es malo ir al baño y hacer popó. Y no tener estreñimiento. Y orinar. No ve que si no orinamos, retenemos líquidos. ¿Por qué retenes líquidos? ¿Por qué tenés estreñimiento? ¿Por qué no vas al baño? ¿Por qué no haces buena digestión? ¿Qué estás reteniendo? No estás aceptando. Es malo ir al baño y hacer popó. Es malo ir al baño. Deberías de ir tres veces al día. Entonces, no es tan malo hacer popó, ni tan malo orinar. Porque si yo orino, elimino líquidos. Y si yo hago popó, voto la mierda que tengo acumulada. Y si yo voto la mierda que tengo acumulada, ¿qué pasa? ¿Hago mejor digestión? Digestión. Dijero, dijero, dijero. ¿Qué es el estómago? Dijero, dijero. Listo. Dijero. Paso la idea. Paso la idea. Pase. Pase que yo dijero. Yo me como lo que sea y lo dijero fácilmente. Todas las ideas las dijero. Fácil, fácil. Hágale, hágale. Pase, pase. Soy una máquina para digerir. Porque dijero todo. Hágale. Hágale que yo lo dijero. Cómase lo que quiera que yo lo dijero. Ah, sí. ¿Verdad? Ve, yo no había entendido eso así. Pues yo tampoco. Apenas lo estoy entendiendo. Ah, claro que sí, Jenny. Ay, no, es que yo soy muy espiritual. Y yo no como sino manzana. Pero caga. Es que yo soy muy espiritual. Yo no bebo. En estos días me dijeron. Ay, María Imelda, pero es que usted es escritora. Y es conferencista. Y usted pone videos de que está tomando. Y yo, ¿y cuál es el problema? Si usted está aquí en la tierra. ¿Quién le dijo a usted que estar aquí en la tierra? ¿Cómo le parece? O sea, me da risa. Me da risa con un dibujo que dice, que me dijo, me dice, me dice Lupita, que parecían unas patas de un lagarto. Ok. Miren lo que, miren. Yo estoy acá, en este punto. ¿Sí? Entonces, yo tengo algo que es positivo y tengo algo que es negativo. ¿Es negativo ir al baño? ¿Es negativo hacer popó? ¿Es negativo orinar? ¿Es negativo tener sexo? ¿Es negativo tener pasión? ¿Tener deseo? ¿Eso es negativo? Pues entonces estamos muy mal. Entonces, ¿qué es lo único positivo? Pensar. Irme para el cielo. Elevarme. No estar aquí en la tierra. Salirme de la realidad. Porque es que mi papá es muy mujeriego. Mi mamá se aguantó a mi papá. Tuve una hermana que es hermana media. Le pusieron cachos a mi mamá. Mi hijo tiene 20 años y tiene sexo con la novia. Y entonces, ¡ay, no! Y eso yo no lo quiero aceptar. Y entonces, ¿para dónde putas me voy a ir? ¡Por Dios! ¡Ay, no! O sea, no. No, ustedes saben en el estrés que yo voy a vivir. Ustedes saben en el manicomio que yo voy a vivir. No, ¿sabe qué? Mejor, observo lo positivo y observo lo negativo y lo integro. ¿Ok? ¿Qué me da eso? ¿Qué da como resultado? Vanessa, si integras, observas, observas el entorno, observas lo que hay y luego dices, bueno, integro, lo voy a integrar, lo voy a integrar y lo voy a empezar a ver ¿Para qué me sirve de pronto para no juzgar a mi papá? ¿Yo quién soy para juzgar a mi papá? Si él se educó en una cultura diferente a la mía. Las mujeres de la edad de 80 años son totalmente diferentes a las mujeres de 50 años. Y Vanessa tiene una cultura totalmente diferente a la mía. Vanessa, usted tiene una nueva información y yo tengo otra. Y mi papá tiene otra. Somos tres carriles diferentes. Yo no puedo pretender que mi papá piense como yo. Yo no puedo pretender que Vanessa, que es mi hija. Bueno, Vanessa, te adopté como hija. Y Sara, te adopté como hija. Yo no puedo pretender que Vanessa y Sara, que son mis hijas, piensen como yo. Yo no puedo pretender que ustedes sean igual a mí. No, no, no y no. Yo acepto que cada uno es diferente. Yo a veces escucho mucho y es que todos somos uno, ¿no? Todos no somos uno. Yo soy una. Conmigo misma. Y yo soy una así, vertical. Yo soy una. Pero conmigo. Pero no con nadie más. No, 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 no. O sea, no, no, no. Yo no quiero estar uniformados y todos que estemos uniformados. No, yo quiero tener la diferencia. Mi papá es como es. Lo amo profundamente, lo acepto y lo respeto. Él tiene su vida y yo tengo la mía. Y por eso no voy a sentir culpa. ¿Sabes por qué sientes culpa? Porque no aceptas las diferencias del otro. Porque no aceptas lo diferente del otro. Por eso tienes culpa. Cuando usted acepta como es el otro, tal cual, usted ya no tiene culpa. Esa es la culpa. Pero no es fácil. O sea, yo sé que, yo entiendo que esto no es fácil. ¿Y quién dijo que era fácil? Listo. Cuarto, yo. Yo voy a comprender. Yo comprendo. Ah, ya. Yo comprendo. Ok. Ese es un cuarto punto de vista. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que era una dimensión? Una dimensión es un punto de vista diferente. Cuando yo me paro de observadora, puedo observar lo positivo de mi vida, lo negativo de mi vida. ¿Cagar es malo? No. ¿Orinar es malo? No. Entonces, ¿por qué critica tanto y por qué juzga tanto? A los hombres se les para, sí. Cuando ven a una mujer linda, sí. ¿Y usted por qué juzga? Si usted puso gorda y tea. Si usted se abandonó. Y hay otras mujeres en la calle que no se abandonaron. Entonces, ¿usted por qué se pone celosa? ¿Usted por qué le hace así? Si él le tiene ojos. ¿Quién le dijo a usted que los ojos se envejecen? ¿Quién le dijo a usted que los ojos se envejecen? Es que él tiene que respetar. ¿Pero qué tiene que respetar si usted ni siquiera se respeta? Si usted ni siquiera se cuida. Si usted ni siquiera se adora. Si ni siquiera se valora. ¿De qué me está hablando usted a mí? ¿Y usted a quién le está diciendo eso? Pues a usted misma. Estoy amigo conmigo, ¿no? Listo. ¡Ay, no! Todo lo que tengo que leer. Oh, my God. Me resolviste algo. Debo aceptar al otro. ¡Claro, Vanessa! Mi amor. Hermosa. Sí, por favor. Acepto. Acepto a mi papá como es. Acepto a mi hijo como es. Acepto a mi esposo como es. Acepto a este grupo como es. Acepto a Jenny como es. Acepto a Joel como es. Jané, Vanessa, Lupita. Yo no quiero que ustedes sean igual a mí. No, no y no. Yo quiero que sea Lupita con su esencia. Yo quiero que Sara sea su esencia. Yo quiero que todos seamos uno, pero con nosotros mismos. Yo quiero ser uno conmigo. Uno conmigo. No uno con Joel. Es que yo quiero que todos estemos unidos hermanos, unidos hermanos. ¿Cuál unidos hermanos? No. Mi papá tiene que hacer su vida. Todavía Dios le dio vida. Tiene 80 años. Si le da 10 años más. Y si en 10 años más, él se va a sentir hombre. Y se va a sentir que puede vivir. Y se va a sentir que tiene una vida libre. Yo no soy nadie para prohibirle a él nada. No lo soy. No lo soy. Pero tampoco me pida a mí cosas que yo no le puedo dar porque yo también tengo una vida. Uy, eso me hace libre. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Entonces, esta es la primera dimensión. Y entonces, esta es la 2. Y entonces, esta es la 3. Y entonces, esta es la 4. Entonces, si yo me paro acá, puedo observar lo positivo. Hay muchas cosas positivas en mi vida. ¿Sí? Sí, soy muy espiritual. Me gusta caminar. Sí. Hay muchas cosas negativas. Sí, me gusta beber. Me gusta bailar. Me gusta la rumba. Me gusta comer. Me gusta todo lo que es terrenal. Sí. Delicioso. Pero lo voy a integrar. Entonces, ¿qué hago? Lo integro. ¿Qué hago? Lo voy a integrar. ¡Ay, qué maravilla! Van, ¿y te acordás de la vez que estuve en la playa? ¿Sí te acuerdas? Que pusimos así para observarnos en otra dimensión. Nos salimos de la dimensión. ¡Ah! Peliculera. Peliculera. Y entonces, estoy en la quinta dimensión. ¡Oh, my God! Me salía la quinta dimensión. ¡Ay, qué emoción! ¡Yes! ¿Dónde está la quinta dimensión? Me salía la quinta dimensión. ¿Dónde está la quinta dimensión? ¿Cuál es el quinto yo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. ¿Y cuál es el quinto yo? ¿Alguien me puede decir cuál es el quinto yo? El primer yo es la observación. Yo me observo. El segundo es yo acepto. Acepto todo. Acepto todo el entorno. Acepto todas las personas. Acepto todo. Yo no quiero cambiar a mi papá. A mi papá ya de ochenta años. Creo que si me meto en el llegar donde mi papá a decirle todo lo que yo les estoy contando a ustedes. Puede que me haga caso. Ojalá y vea el video algún día en su vida. Y si no lo ve, está bien. Y este video está para usted, papá. Y este video está para usted. Porque yo lo amo profundamente y lo acepto tal cual, mujeriego, sus ojos no se envejecen, su cerebro no se envejece y yo simplemente soy su hija. Y como soy su hija, usted tiene que hacerse cargo de su vida y de esa manera yo lo libero para que yo no sea alguien que lo juzgue y le esté señalando. Y yo lo acepto y lo amo como soy, pero yo también suelto toda la responsabilidad. Porque usted es un bebé para unas cosas y para otras no. Entonces, cuando es bebé, cuando quiere que yo lo cargue, ¿sí? Bueno, mi amor, entonces no lo voy a cargar porque usted es un bebé para unas cosas y eso se llama manipulación. ¿Y quiénes nos manipulan? Los padres. ¿Quiénes nos manipulan? Los padres. Y con mucho amor y con mucha comprensión, yo lo libero. Yo lo dejo libre y lo dejo en paz y lo dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Ah, esa era la que yo había escrito anoche. Yo te dejo libre. Ah, miren lo que escribí aquí ahora. Me rindo. No lucho más. Que sea tu voluntad y no la mía, papá. Me rindo. Esto va dirigido a mi padre, hermoso. Ojalá y vieras este video, papá. Me rindo. No lucho más que sea tu voluntad y no la mía. Me desapego de ti. Yo no soy tu esposa. Yo solo soy tu hija y no soy nadie para juzgarte. Y no soy nadie para decirte absolutamente nada. Pero mis brazos los libero y mi gordura la libero porque yo no me tengo que hacer cargo de nadie. Solamente me tengo que hacer cargo de mí. Entonces, yo me desapego de ti. Qué rico, qué emoción. Solamente estoy haciendo un ritual. Solamente estoy haciendo algo que me llegó y que yo dije... Y mi mamá me enseñó esta frase. Te de papá. Vanessa, haga esta frase que yo la estoy haciendo también y a mí me está sirviendo mucho. Y mi mamá me la enseñó. Mi mamá me dijo, cuando algo te atormente, cuando algo no te esté molestando de alguien que no aceptas, dile. Dile así, lo voy a decir a mi papá. Papá, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Te libero y me libero. Te libero y me libero. Entonces, cuando yo te libero y cuando yo no te juzgo y cuando yo no te critico, ¿por qué yo voy a tener culpa, Jenny? ¿Jenny, te ayudé? Me gustaría que me dijeras si te ayudé. Y voy a terminar con el quinto. Ahora, ¿dónde está la quinta dimensión? Esta es la primera, que es lo negativo, que son los pies y es la tierra. No, pues sí. No, qué dimensión tan horrible. Y resulta que si no hacemos popó, nos engordamos. Y si nos engordamos, nos enfermamos. Y si nos enfermamos, nos morimos. Esta es la primera. La segunda es todo lo que nosotros creemos que es bueno, Espíritu Santo, divino, precioso. Todo lo que es maravilloso. La tercera es cuando me salgo de lo positivo y lo negativo y empiezo a observarme. La cuarta es cuando yo lo integro. Y la quinta es cuando me voy a mi corazón y empiezo a amarme. Empiezo con mi amor por mí, compasión por mí, y aparece mi amor por mí. Mi amor por mí. Ustedes sabían que mía es mi amor por mí. Mi, 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 mi. Mi, mi amor por mí. Ustedes sabían que mía es mi amor por mí. Lo mejor para la autoestima, entonces, ¿qué es? Y cierro con esto. Mi amor por mí, mía. Me voy para donde mía. Me voy para el centro. ¿Dónde queda el centro? En mi corazón. Este es donde realmente yo tengo que estar, en mi corazón, con compasión. ¿Qué es compasión? Es poder sentir el dolor del otro. Es poder sentir la tristeza del otro. Es poder comprender al otro sin juzgarlo, sin criticarlo. Simplemente cierro un círculo de mi vida y puedo ir a formar otro. Puedo ir a formar otro. ¿Desde dónde es mi centro? Puedo formar otro. Cuando cierro este círculo, puedo formar otro. Desde mi centro. Ya no juzgo a mi papá. Ya no juzgo a mi mamá. Ya no digo, es que cuando yo estaba chiquita me hicieron y me hicieron. Y mi mamá. ¡Ay, amor! Ya, 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 ya. Suelto, suelto, suelte, 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 mi amor. Suéltelo, suéltelo, suéltelos. Y hágase así en las manos. Y hágase así. Y mañana vamos a seguir trabajando y voy a cerrar porque hoy sí se me fue largo. ¡Ay, ay, ay! Mi amor por mí está en mi centro. ¡Exactamente! Mi amor por mí. Mía. Mía está en el centro. Mía. Mira, yo codifiqué esto de esta manera. ¿De dónde salieron los colores? No sé. ¿Qué hice? No sé. Pero que esto salió de aquí. Del centro. Mía. ¿Dónde está mía? Y mía. Y mía desde el centro puede formar otro realidad diferente a esta. Solamente haciendo los cinco yo. ¿Cómo me quedo en los cinco yo? ¡Ay! Terminé. ¡Ay, no, no, no! No me dio tiempo de leer todo esto. ¿Cómo cerrar círculos con amor y paz? Sí, Vanessa. Si tienes rabia y si estás furiosa y si estás así, no estás cerrando círculos. No estás ni siquiera en el primer eslabón. ¿Por qué? Porque ni siquiera te estás observando. Ahora, ¿qué tengo que expresar mi rabia? Claro, Vanessa. Lo expreso. Sí, papá. A mí no me parece lo que estás haciendo, pero yo no soy nada. Y mi mamá ya se murió, que era la que se hacía cargo de usted. Yo libero culpas. ¿Sí me entiendes? Porque si yo me voy para donde mi papá y me enojo con él y le digo, es que mi mamá se murió y usted tiene que respetar. Y entonces, no, 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 no. Lo que no me tengo que hacer cargo, libero y te libero, me libero y te libero con amor, con comprensión, con compasión. La palabra se llama compasión, es compadecerme del otro, sin juzgarlo. Y desde mi centro, yo voy y creo otra realidad, porque yo sé que yo la puedo crear. Yo sé que sí, yo sé que sí, desde acá, yo puedo crear otra realidad, porque simplemente, si yo estaba aquí, podía observar acá, ¿qué puedo hacer? Observar acá, otro negativo y otro positivo. ¿Sí? Sí, sí lo puedes ver, Vanessa. Jenny, ¿te pude ayudar con la culpa? Bueno. Yo, 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 ok, voy a leer. Este video se me fue demasiado largo, pero era así, era así que tenía que hacerse, porque son cinco puntos que son muy importantes. Listo, dice, acepto que mis padres están muy estresados, acepto que la situación económica está súper dura, acepto que el estrés de ellos, que debo de estar bien para curarme. Claro, Vanessa, porque ¿cómo te vas a hacer cargo de ellos? Entonces, si te enfermas, entonces la familia entera se va a enfermar. Pásenle este video a ellos. Y si no, pues que no lo vean, pero, pero usted, ese se hace cargo de usted. Voltee la mirada, puedes crear otra mirada. Mira, es simplemente una perspectiva, este es un punto de vista. Miras para acá ves una cosa, miras para acá ves otra. Si volteas la mirada para este lado, vas a ver otra cosa, por favor. Es lo que yo estoy tratando de entender. Al aceptar a los demás, les deja su responsabilidad. Claro, Jenny, exactamente, al aceptar a los demás, les dejo la responsabilidad. Amo eso. Les cuento que yo esta semana andaba, yo decía, ¿cómo yo acepto? ¿Cómo lo acepto? Claro, me rindo. Usen esa palabra, me rindo, 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 que sea tu voluntad y no la mía, me rindo. Arrodíllense, arrodíllense, ríndanse. Hoy, en piscina recordé mi niñez, con conciencia como los gorilas, hacer eje eje más bueno. Últimamente, en varias ocasiones, he recordado algunas cosas del inglés. Es importante tener la historia. Oh, my God, mis padres están pensando en hipotecar la casa. Bancarrota fija, Vane, yo ya lo hice. Bancarrota fija, pásale este video a su mamá, por favor. Necesitan ayuda. Uy, no, no, el peor error de sus vidas. Pero bueno, tienen que vivirlo. Al aceptarse a uno mismo, te hace responsable de ti misma. Dice, Joel dice, aprender a aceptarnos a nosotros mismos desde el respeto y a los demás sin culpa ni juicio. Exactamente, 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 me asombra. Lupita dice, yo acepto los hechos y las circunstancias. Me rindo a pelear. Exactamente, Lupita. Ya, 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 basta, ya, basta, ya, ya, basta. Me debo rendir de pelear y de que me dé rabia. ¿Cómo lograr no pelear? ¿Cómo debo, debo, de, cómo todo está tan incierto? Por eso, para, para eso tienes que decir, me rindo, me rindo, arrodíllese, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, que se haga tu voluntad. Que sea lo que tenga que ser, lo que mi papá quiera, lo que mi mamá quiera. Los acepto tal como soy, no son nadie para juzgarlos. Me rindo, me rindo, me rindo, pero me voy saliendo de este círculo. Me rindo y me voy saliendo, ¿sí? Algo, algo así. Dice Vane, yo he aprendido mucho de lo negativo. La enfermedad lo veo positivo, así sea compleja. La veo positiva de aprendizaje, claro, porque es que hacer popó y hacer pipí y tener sexo y todo lo que es negativo y malo es lo mejor que hay. Entonces, digiero, 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 expulso, expulso, expulso y me integro y comprendo con mi corazón. Digerir es absorber ideas. Exactamente, Joel. Estamos digiriendo ideas. Dijiero, digiero, digiero. Listo, listo, listo. Acepto. Yo integro lo positivo y lo negativo. Dice que lo bueno no lo es todo bueno y lo malo no es todo malo. Exactamente, Lupita. No hay nada bueno ni nada malo. Todo es según cada yo correcto. Estamos de acuerdo. En estos días vi que mirar los pensamientos, decodificar, pensar es cierto, es absolutamente cierto. Nada es una verdad absoluta. Nada es una verdad. Porque si yo hablo con mi mamá, mi mamá era muy brava. Claro, era muy brava porque tenía un nombre mujeriego, pero era boba porque se quedó ahí. Pero no era boba porque era su cultura. Y si ella se divorciaba, ella quedaba como prostituta y la iglesia no la aceptaba y ella quería ser buena. Esos eran sus conceptos. Yo qué hice, me divorcié y no me aguanto el maltrato de nadie y no puedo comulgar. Lo acepto, listo. Yo soy una descomulgada de la iglesia. No me comulgan. ¿Por qué? Porque soy separada, porque soy una mujer casada separada por la iglesia. Y no me comulgan. Yo no soy buena para la iglesia. Pero mi papá, si puede ir a comulgar. Mi amor, en una mano de mentira, ni las más mentiras. Yo entendí por qué juzgar lo que me ha dolido es que nos echaron como perros y gatos. Así me sentí y esa actitud me dolió. Y también he tenido todo armado y se derrumbó. Eso es lo que me dolió. El otro también, pero más eso porque me sentí como un objeto. Te sientes como un objeto hasta que tú lo decidas. Ese es mi problema. No acepto al otro. ¡Oh, my God! ¡Ay, se dio cuenta, Vanessa! ¡Bravo! Claro, estás como de esos... ¿Sabes, Vanessa, qué papel tienes? De juez. Aquí juzgo. Pones la sentencia. Eres una juez castigadora que maltrata al pueblo entero. ¿Estás de juez? Ese es el papel de Vanessa. Yo soy la juzgadora. Yo soy el verdugo de la familia. Los juzgo a todos. Ese es tu papel, Vanessa. A veces me pongo así porque no he podido hacer todo lo que hacía antes. Y mi abuela me dice que no se alivia o algo que mi novio iba a conseguir. Al rato sentía así. Me ponía triste. Desde luego, yo decía que pues todo lo que ha pasado conmigo es porque me ama de verdad y si no se espera lo que está bien, es problema mío. Ok, mané. Dice Jenny, solo Dios es quien para juzgar. Y quizás no lo haga porque es Dios. Imagínate que Dios no juzga. Imagínate que Dios dijo, váyanse para allá para esa tierra, hagan lo que tienen que hacer y vivan como tienen que vivir. Que yo aquí los estaré esperando cuando ustedes regresen. Y cuando yo regreso a mi casa, a mi casa, ¿y cuál es mi casa? Yo misma, cuando yo me integro con mi niño interior, cuando yo me hago cargo de mi niño interior, cuando dejo de ver a mi papá de afuera como el papá y me hago cargo en mi energía femenina y empiezo a conseguir el dinero que yo tengo que conseguir como mujer y me empiezo a dar el cariño que yo me tengo que dar como mujer y me empiezo a proteger. Claro que ya, ya, ya dejo de estar buscando aprobación en mi papá, en mi mamá, en los niños, en los hermanitos y yo sola y abandonada y dejo de hacer el ridículo de víctima. Ese es el trabajo más grande que debo hacer para, para desapegarme. Bueno, esa pregunta la voy a trabajar acá. ¿Qué debo hacer para desapegarme? ¿Qué debo hacer para desapegarme? Esa voy a hacer, esa va a ser una pregunta. ¿Qué debo hacer? Para desapegarme. Voy a trabajar esto. ¿Qué debo hacer para desapegarme? Va a ser una cosa que vamos a trabajar. Sí, Vanessa, nos parecemos mucho, a pesar de que yo tengo 52 años y tú tienes 25. Quiere decir que yo me integro con los seres de 25 años, me integro con mi niña de 5 años, me integro con mi papá de 80 y me integro con todas las generaciones. No peleo con el papá de 80, porque voy a aprender a integrar esa raza y mi papá fue un hombre que me ayudó muchísimo. Y después les cuento más cosas lindas de mi papá y no es tan malo. Lo que pasa es que yo estoy mirando solo lo malo de él. Ese es el trabajo más grande que debo hacer, desapagarme, nos parecemos tanto. Jenny, yo me amo, yo, 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 sí, soy, yo, soy yo. Exactamente, Jenny, pero los cinco yo vienen acompañados de yo me observo, yo me acepto, yo me integro, yo comprendo y yo tengo compasión. Yo me amo y me integro con mi ser y yo puedo tener todas, la combinación de todas las generaciones. Yo puedo comprender a mi papá, yo puedo comprender a mi mamá, yo puedo comprender a Vanessa, yo puedo comprender el niño y yo puedo integrar todo. ¡Oh, my God! Dice, mucho, muchas gracias, me siento más, yo más libre. Listo, Jenny, estamos trabajando la culpa, me encanta. Mi amor por mí está en mi centro, exactamente. Yo tuve tiempo en que sufrí de adherencias peritonales donde todo lo vomitaba y yo entraba al baño. Me hicieron cuatro operaciones, ¡oh, my God! Yo entendí que estaba guardando todo y ya estoy explotando. ¡Wow, Wani! Dice Jenny, estoy en busca de mi mejor versión, me estoy buscando y ya me estoy encontrando. Gracias, Marímeida, con mucho gusto. Hago eso con mucho amor. ¿Cómo cerrar ciclos con amor y paz? Otra pregunta que vamos a trabajar. ¿Cómo cerrar? Cerrar ciclos con amor y paz. Esa es una buena pregunta. Te la voy a anotar y la vamos a trabajar. Lupita, ¿cuál fue el quinto yo? O el quinto yo es compasión. Yo, yo, es este, Lupita. Mira. La primera es esta, lo negativo. Ay, es que no veo. Aquí, la primera es esta, lo negativo. La segunda es lo positivo. La tercera es el observo. El cuarto es lo, 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 lo integro. Y el quinto es el centro, que es cuando yo puedo tener compasión por lo que yo veo. Y cierro el círculo. Vane dice, libera culpas, está bien. Sí, Vane, gracias a ti y a todos. Joel, muchas gracias. Desde el centro, perdonar y olvidar. ¿Qué es? Desde el centro, perdonarte. ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo que te va a hacer orinar? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Lupita por ahí? Lupita, ¿qué dijiste? Lo bueno es que son poquitos años. Que son poquitos años. Sí. Lupita, me estoy muriendo de la risa. Listo. Bueno, los dejo. Este video quedó hoy súper largo, pero me parece que es muy, muy valioso. Es un video muy lindo para mí también porque hoy pude integrar un conflicto que tengo de la muerte de mi mamá y hacerme cargo de mi papá. Y cómo solucioné el conflicto utilizando los cinco yo. Toda esta información le doy gracias a Dios porque él es maravilloso, porque él me pone a mí toda la información para que yo la pueda decodificar. Muchas gracias, estoy muy contenta. Yo pienso que Dios es muy lindo, él es hermoso y mi amor por mí va a continuar y mi amor por mí va a ser constante y mi amor por mí va a seguir. Entonces mañana nos vemos, hoy es el día número 40. ¡Chao! Voy a poner aquí mi cosita de arena, uno solo, no importa, 40 días. En 40 días se forman redes neuronales, en 40 días se hacen cambios, en 40 días se logran cambios. Y hoy en el día 40 acabo de darme cuenta de un cambio grande, ancestral en mi ADN, que es liberar las cadenas de infidelidad de mi papá. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Chao! ¡Lo dije! ¡Mujeriego! ¡Chao!